El año pasado Gloria Evi había ganado el campeonato de Galicia de Cayos de 7 años y este año ganas el de 6 años con Ankara. ¿Cómo has visto el campeonato y qué nos puedes decir de la yegua? Bueno, pues el campeonato bien, la verdad es que me gustaron los recorridos. Y bueno, la yegua es una yegua con mucha sangre, un poquito complicada a veces en el manejo en la pista de ensayo y demás, pero luego la verdad es que entra en la pista y siempre quiere saltar, es súper valiente y bueno, es que le encanta saltar. ¿Y este hecho qué puede tener? Pues la verdad es que no lo sé aún, no lo sé aún porque nos ha sorprendido mucho, ha ido muy rápido durante este año y ya no contábamos con llegar aquí y no sé a dónde puede llegar. Y tras ganar el oro en el campeonato gallego, ¿qué planes tienes con ella para lo que queda de temporada? Bueno, pues ahora seguir un poquito en esta altura porque llevamos muy poquito tiempo saltando a esta altura y que coja un poquitín de experiencia antes de hacer más.